Para este tutorial vamos a necesitar nuestro cable TRRS, el cual simplemente será un cable USB con 4 hilos. Vamos a necesitar una malla para forrarlo si es que quieren tener un aspecto visual diferente, tu multímetro y tu cautín. Lo primero que deberemos hacer es obtener nuestro cable USB de 4 hilos y nuestros plugs TRRS, que son esos plugs con 4 anillos. Comenzaremos pelando nuestro cable USB, en este caso utilicé una pequeña máquina para ello, pero lo pueden hacer con un encendedor también. Y podremos obtener nuestros 4 hilos como se pueden ver aquí. Tengo uno extra, pero es simplemente un hilo más de shielding que ni siquiera lo vamos a utilizar en este tutorial. Una vez que tenemos nuestro cable USB de 4 hilos, vamos a poner la malla. En este caso utilizaremos paracord. Vamos a quemar un poco las orillas para que no queden los hilos colgando y empiece a deshacerse el paracord. Y comenzaremos a cubrir nuestro cable con ello. Esto es una cuestión estética solamente. Nos puede tomar algo de tiempo hacerlo, pero al final se va a ver muy bien y es un cable muy pequeño, así que valdrá la pena. Una vez terminado, recordemos que solo pelamos un extremo del cable para que se pueda entrar fácilmente en nuestro paracord. Después de terminar de cubrir nuestro cable con paracord, podremos pelar el otro extremo del cable y obtener nuestros 4 hilos. Utilizaremos un encendedor para pelar los hilos más pequeños, en este caso los de colores. Y obtendremos esto de aquí. El siguiente paso será estañar nuestros hilos pequeños. De manera que será más fácil soldar en nuestro conector TRRS. El estañado es muy fácil, simplemente harás una conexión entre el cautín, la soldadura y tu cable al mismo tiempo. Tomaremos nuestro conector TRRS y lo destaparemos. Podremos observar sus conexiones internas, las cuales simplemente son filamentos que nos llevan a las puntas o anillos de nuestro conector. Recordemos que el objetivo de este tutorial y de este cable es simplemente crear un puente entre extremo y extremo de nuestro cable. Como podemos ver aquí, vamos a nombrar y enlazar de alguna manera cada filamento con cada anillo de nuestro conector TRRS. Para ello utilizaremos el multímetro en su modalidad de continuación. Será tan fácil como colocar un extremo de nuestro multímetro en algún anillo. Recordemos que tenemos algunos anillos en nuestro TRRS. Y con el otro extremo iremos tocando cada filamento hasta encontrar en cuál da continuidad. Y así notaremos cómo es que están enlazados los filamentos con los anillos. Deberíamos notar que un filamento no puede hacer el contacto con dos anillos o un anillo con dos filamentos. En caso de que pase eso, nuestro conector TRRS no está bien. Y tendremos un corto, lo cual simplemente hará que no sirva nuestro cable. En esta imagen podemos observar cómo el objetivo es simplemente crear un puente entre nuestros conectores TRRS. Muy bien, antes de comenzar a soldar, vamos a poner estas partes de nuestro conector en el cable. Porque a veces se olvida ponerlas y ya que tenemos soldado nuestro cable no es posible introducirlas. Tendremos un cover o un protector por lo general de plástico, el cual nos ayudará a que no haya contacto entre metal y metal. Y no tengamos alguna clase de cortocircuito. Muy bien, una vez que terminamos de colocar esto, es hora de soldar. Para esto vamos a organizarnos de manera que a cada filamento le vamos a poner un color. Le vamos a asignar un color como se ve en la imagen. Después de ello simplemente colocaremos dos filamentos y nuestros cables. O mejor dicho, vamos a introducir nuestros cables en cada filamento y vamos a soldar. Vamos a colocar el otro extremo. Y repetimos la acción con el otro extremo de nuestro cable. De manera que vamos a seguir el mismo patrón de colores que asignamos en un inicio. Finalmente tomaremos nuestro cable TRRS. Y con nuestro multímetro en modalidad de continuidad. Vamos a probar que los anillos estén de una manera correcta. Que no estén invertidos o algo similar. Será tan fácil como colocar un extremo de nuestro multímetro en el primer anillo, por ejemplo. Y el otro extremo de nuestro multímetro en el mismo anillo de nuestro otro TRRS. Y deberá dar continuidad solo en el mismo anillo que le corresponde. Por ejemplo, 1 con 1. 2 con 2. 3 con 3. 4 con 4. De manera que probaremos con todos. Si llegan a tener continuidad entre anillo 1 y 4 o 1 y 2 o algo similar que nos sea correspondiente. Tendrán que checar o verificar su conexión de soldadura. Finalmente podremos conectar nuestro cable TRRS a nuestro teclado Split. Y podremos probar su funcionalidad. Teóricamente una vez que lo probamos con nuestro multímetro. Estamos asegurando que no habrá ningún corto. Y listo. Así es como ya tienes un cable TRRS para tu teclado Split. Totalmente personalizado a tu gusto. Y de una manera muy sencilla de crear. Gracias por ver este video. Y no olvides checar la página de Teclados Mecánicos MX en Facebook.